Buen día ¿Listo? Están relajados todos, vamos a estar más tensos que la chica ¿Cómo estás primo? Todo bien primo aquí ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Buenos días Diga ¿No se pueden abrir o qué? Queremos verlos todos ¿Quieren verlos todos? Estamos aquí para verlos Tengo que probarlo Solo quiero que ustedes miren que están cerrados, están nuevos Si quieren, se pueden verlos Los involucrados ¿Quieren chequear los de ustedes? ¿Quieren verlos de este lado? ¿El resto? ¿El resto? ¿El resto? ¿El resto? ¿El resto? ¿El resto? ¿Quieren verlos? ¿En serio? ¿En serio? ¿No? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Estos van a ser los secundarios. Estos son los unos de ellos, chequemos. Estos son los segundos de ellos, chequemos. Estos son los segundos de ellos. lo que necesito que hagas es los iniciales y la fecha aquí abajo, ¿qué? Las iniciales y la fecha ahí abajo. ¿Están bien ustedes con estos? Ok, lo mismo ahorita que el marcador necesito las iniciales y la fecha aquí abajo. ¿Están bien ustedes con los primeros de ellos? ¿Están bien ustedes con los primeros de ellos? We're going to do the secondaries, the initials on there too. ¿Qué date? What's the date? Third, yes sir. Third, yes sir. Secondary. Yes sir. The same on these, for his secondary, on the little tag. WC, you guys want to initial them as well, or are you guys good with that? No, 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 no. No, we need those because they need to, you know? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. The secondary, we need those because of any of those. Yes. No, no. No, 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 no. y que Dios los bendiga a todos. Gracias.